Bueno, entonces como dijimos, es un circuito cerrado donde todo lo que llega a través del retorno venoso es igual a todo lo que sale. Vamos a hablar e introducir un concepto bastante interesante que es el volumen estresado versus el volumen no estresado. El volumen se encuentra prácticamente en su totalidad a nivel del sistema venoso y esto corresponde a alrededor de un 30% que son alrededor de 70 ml por kilo que es lo que fundamentalmente trabajamos como gasto cardíaco que es alrededor de 5 litros en un paciente de 70 kilos. ¿Qué sucede? Que este otro volumen que tenemos acá en el sistema venoso es alrededor de un 70% y este 70% corresponde al volumen no estresado. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos acá un tremendo reservorio venoso que está disponible para cuando haya, por ejemplo, un anoxo en el sistema, un sangrado activo, cuando tengamos una vasodilatación importante por fármaco, por una anestesia espinal y este 70% va a ser capaz de compensar esta falta de volumen que haya en el circuito. Por lo tanto, es un circuito no solamente perfecto desde el punto de vista de su llegada y de su salida, sino que también es un circuito que es capaz de compensarse a sí mismo. Otra cosa importante que hay que considerar es la presencia del pericardio. El pericardio es un sistema que contiene al corazón y que genera presiones intracavitarias, intercavitarias, que son de suma importancia, sobre todo aquí a nivel de ventrículo izquierdo. Porque esto nos va a introducir a después conversar del estrés de pared y el estrés que se genera o trabajo cardíaco que genera el ventrículo izquierdo en cada una de sus eyecciones.